Mírame a los ojos, escúchame Como de ayer, un juego y nada más No era amor sincero, debes comprenderlo Solo fui un esclavo de la imaginación Y me ilusioné cuando te vi Perdona si he fallado, si he causado daño Te pido perdón por no poder amarte Como lo mereces tú Trata de defenderlo por favor Si he sido infiel, es porque amo a otra No es que siempre sigo así Hazlo por mi bien, perdóname Solo fui un esclavo de la imaginación Y me ilusioné cuando te vi Perdona si he fallado, si he causado daño Te pido perdón, por no poder amarte Como lo mereces tú Como lo mereces tú Trata de entenderlo por favor Si he sido infiel, si he sido infiel, es porque amo a otra No es que siempre sigo así Hazlo por mi bien, perdóname No es que siempre sigo así No es que siempre sigo así No es que siempre sigo así Yo estudié Yo estudié cada palabra de tu canción Descubrí que el mundo solo es de los dos He pensado que lo nuestro es más que amor He dejado padre y madre por tu amor Te amo, te amo, te amo más que ayer Te amo, te amo, te amo más que ayer Te amo, te amo, te amo más que ayer Solo tuyo quiero ser mujer He pensado que lo nuestro es más que ayer He pensado que lo nuestro es más que amor He dejado padre y madre por tu amor He dejado padre y madre por tu amor No es que siempre sigo así So 너 estás como afuera Y tu eres uno si tú también Te amo, te amo, te amo más que ayer Solo tuyo quiero ser mujer Hoy yo solo me he dejado atrapar Hoy yo sé que ya no podré vivir si te vas Hoy tú me cambiaste el esquema Me golpeaste donde era, me pusiste a pensar Hoy yo solo me he dejado atrapar Hoy yo sé que ya no podré vivir si te vas Si te vas me quedan las penas Seré como un poema que no tuvo final Como una hueca cruel del destino Que me tuerce el candido y que me roba la paz Si te vas la fe y el mañana no me importarán nada Para que si te vas la ciudad, la noche o el día La fortuna o la vida no me importarán más Si te vas, si te vas, si te vas Si te alejas, si te vas, si te vas, si te vas zas Ya no me falta, si te vas, si te vas, si te vas